Ese hermano mío juega mucho vaquetebol Qué bonito cuando ríe, qué bonito cuando llora Esa linda muñequita, qué preciosa Y no me deja vivir, menos comer y dormir Esa es la cosa, qué muchachota Qué bonito cuando ríe, qué bonito cuando llora Esa linda muñequita, qué preciosa Y no me deja vivir, menos comer y dormir Esa es la cosa, qué muchachota Ella es chiquitita, tiene muy gordita Pero tiene un cuerpo, una figurita Si le ve las piernas, que se tiene piernas Con esa morena, es una cosita Ella es chiquitita, muy gordita Pero tiene un cuerpo, una figurita Si le ve las piernas, que se tiene piernas Con esa morena, es una cosita Yo sé que no es para mí, pero me haría muy feliz Si me dijera que yo le gustó Y si por casualidad, la llegara yo a besar Y si por casualidad, la llegara yo a besar Mejor sigamos, vamos a terminar Y si por casualidad, la llegara yo a besar Y si por casualidad, la llegara yo a besar Solo espero que tu boca me dé un besito Sé que es bonita, no tiene duda Chiquita, chiquita, pero con un sol Chiquita, pero con un sol Le mette algo a cuerpo, sal Pero que piernas, tiene ese bombón Que te quiero, que te adoro, mi cariñito Solo espero que tu boca me dé un besito Oye, como dice Y si por casualidad, la llegara yo a besar Que te quiero, que te adoro mi cariñito Solo espero que tu boca me dé un besito Y a usted, yo se la saqué de usted Y si me lo pide ahora, yo se la repetiré Mira como ves, como ves, te quiero, que te adoro mi cariñito Solo espero que tu boca me dé un besito Y a usted, yo se la repetiré Que te quiero, que te adoro mi cariñito Solo espero que tu boca me dé un besito Apresadito, bien calientito Eres la razón de mi desvelo Eres la negrita que más quiero Así te quiero, que te adoro mi cariñito Oye, solo espero que tu boca me dé un besito ¡Gallero del Pozón!